Hola, quiero mandar saludos a todos los chavos del CCH y a Difusión Cultural CCH. Yo soy Chava, el baterista de Kill the Boy, y espero se la estén pasando muy chido en este festival. Recuerden seguir todas las medidas de precaución y pronto vamos a salir de esto. Por lo mientras, disfruten a Kill the Boy. ¡Suscríbete al canal! 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 Coman sin devolver, nadie los detiene Se las compote Tengo que sacar tu periódica Estúpida idea de mediocridad Tocar la madre y te encontrarán Uno por uno, todos cairán Estamos en tu carapaz Ya está pensando en desangrar Somos el único rival Sin esperanza se cambia Puros, oscuros Completos, extensión Los errores nos olvidarán El tiempo nos detiene Tras un gran camara Como un tributo para ti Cada vez más caerás Nosotras no choveras Para esconderse no hay lugar Bebamos preparados Para nuestro Y no es difícil El científico El científico sabe El industria sabe El gobierno sabe Y no es difícil En la ley Se puede hacer O que no hay O que no hay Estás pósito, no hay caray más Ya estás cansado de sacar Somos el único rival Sin esperanza se cambian Por los muros Los muros Completan Existen Desengan Enca Al menos Desengan Subter Están Es Enары Esta canción fue augurios y no olviden buscarnos en redes sociales como Kill The Boy. Queremos agradecer a todos por estar aquí, por estar en esta transmisión. Nos recuerdan a las demás bandas. Con esta canción nos despedimos. Este es nuestro último sencillo. Lleva por nombre libre. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cesar de mí Voy a salir de donde estoy Me pide de lo que estoy Puso mis brazos y se olvide Descubriré a ti quien soy Se murió en la unión Quítalo algo que soy Voy a cesar de donde estoy Me pide de lo que estoy Puso mis brazos y se olvide Voy a cesar de donde estoy Me pide de lo que estoy Puso mis brazos y se olvide Libre 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 Muchísimas gracias a todos Somos los primeros KILL DE BOI Libre